Nueva semana, nuevas noticias y también los datos del tiempo que no pueden faltar en la revista para todos ustedes. Queridos amigos, quiero informarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura está ahora es de 22 grados. La mínima en la madrugada fue 21, la máxima para esta tarde llegará hasta los 31. Con vientos que soplan del oeste a una intensidad de 15 kilómetros por hora. Observamos hasta el momento un cielo nublado. Sin embargo, se va a ir despejando hasta regalarnos una jornada de lunes bastante soleada. Y vamos hasta Montero. Buenos días a nuestros amigos del norte. Temperatura actual 23 grados, la mínima fue 21, la máxima será de 32. Revisamos ahora los datos del tiempo por favor al sur. En Camiri 20 grados, la temperatura está en el momento. En la madrugada teníamos 18, la máxima para esta tarde llegará a los 31. Nueva semana para todos, esperamos que les vaya muy bien a los chicos en el colegio, a los jóvenes en la universidad, a todos en el trabajo. En Valle Grande, por ejemplo, tendremos también un día agradable, caluroso. 13 grados tenemos hasta el momento, el clima mejorará para la tarde con una máxima de 23. Nos vamos juntos al este. Aquí se encuentra Roboré, 24 grados, la temperatura actual. Sol radiante iluminando este inicio de semana. La temperatura mínima fue de 22, la máxima será de 34. Saga con la ropa más ligera e hidrátese muy bien porque será un lunes caluroso. Por ejemplo, en San Ignacio de Velasco, la temperatura actual es de 23 grados, la mínima fue de 22, la máxima será de 33. Pese a las altas temperaturas, cielo nublado en esta zona. Y en Puerto Suárez, un sol radiante ilumina este lunes, 25 grados la temperatura actual, la mínima fue de 24, la máxima será de 36. En el siguiente cuadro veremos cómo estarán los datos del tiempo en Santa Cruz de la Sierra durante la semana. Martes y miércoles, temperaturas entre los 21 y 31 grados. Tendremos días calurosos, veamos por favor el arranque del fin de semana. Jueves al despertar 22, por la tarde 32. Viernes, no se descartan las precipitaciones, podríamos tener una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 27. Sábado, subiría nuevamente el termómetro hasta alcanzar los 30 grados. Clima agradable durante la semana en Santa Cruz de la Sierra, temperaturas altas para que usted lo tome en cuenta. Gracias por acompañarnos, tenemos más noticias.